¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, como siempre, bienvenidos a área grande, hay mucho que comentar de selección, de los partidos que se dieron el fin de semana en la fecha FIFA, bueno, hay mucho de qué conversar, como les decía, saludo a quienes me acompañan, Sandy, ¿Cómo está? Qué gusto, buena noche. ¿Qué tal, Pedrito? ¿Cómo está? Una buena noche, Milton, flaquito, amigos en casa, un programa muy bueno por delante, nos espera, así que bienvenidos para analizar a la selección nacional guatemalteca. Saludo rápidamente a Raúl, buena noche flaco. ¿Qué tal, Pedro, Milton, Sandy, tengan todos muy buenas noches, y sí, la verdad, contenta la afición de Guatemala con el rendimiento de selección guatemalteca, pero hay algunos aspectos que a mí, en lo personal, no me... hay que trabajarlos más. ¿Cómo le va, Milton? También bienvenido, buena noche. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches, hola, Sandy, ¿qué tal, Raúl? Bueno, y los partidos de la Liga Nacional, que se jugaron solamente cuatro, Coatepeca resultó ser ese tropiezo de Deportivo Misco, que ahora lo tienen en tercero. Bueno, vamos a las conclusiones de este partido, Sandy, diría que la selección nacional, uno de los inconvenientes mayores, es que no anota. El último en haber anotado Foscar Santis lo hizo ante Trinidad y Tobago en octubre pasado. Ya son varios juegos y el azul y blanco no levanta, creo que son cuatro en total. Y en este sentido, voy al tema ofensivo. Creo que esto tiene que cambiar para la eliminatoria, sin goles no llegas a ningún lado, y creo que para mí es tal vez lo más complicado que hoy en día selección nacional tendría que superar, Sandy. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que usted menciona, Pedro, también con lo que decía Milton, ese déficit de gol que nos aqueja, y no es solamente de esta temporada, aunque obviamente ahorita nos centramos en esto porque pues es lo que estamos viviendo de la mano de Tena, pero incluso teniendo hasta los máximos goleadores que tuvimos en selección, siempre lo que nos hizo falta para dar un paso más allá para las clasificaciones importantes fue justamente la ausencia de gol. Por supuesto que ahorita sí es crítico, ya son ya cinco partidos, y mal no decías Milton, en el comentario que Guatemala no logra una victoria, Pedro agregaba lo último con Santi, sin embargo, a mí por lo menos el primer tiempo contra Venezuela me deja una sensación que me hace olvidar un poco quizás algunos pasajes del partido contra Ecuador, que para mí no fue del todo malo, pero que entiendo que el resultado también a veces puede un poco nublar las conclusiones de lo bueno que pudo haber hecho Guatemala en ese partido. Me gustó muchísimo ver a Franco en el medio campo jugando como si fuera un jugador que lleva mucho tiempo defendiendo la camisola de la selección mayor, me gustó la ratificación de Cardosa porque me parece que lo está haciendo bien, se complementó muy bien con Ardón, que para mí mejoró también muchísimo en este partido contra Venezuela, comparto lo que decía Milton, creo que Hagen en el arco se notó más sólido, y en sí como tal me gustó muchísimo el equipo, la conexión que había entre los defensores, el medio campo que hacía ver a la selección más rápida, esa conexión, esa sinergia que tiene que haber, creo que se notó muchísimo en ese primer tiempo, pero si nos vamos al segundo tiempo, creo que ahí disminuyó un poquito el cansancio de algunos y la parte física que al igual que la ausencia de gol, son detalles que a la selección a veces le restan como tal, pero creo que fue un muy buen partido para Guatemala. Ahora Raúl decía que hubo cosas que no le gustaron, a ver Raúl, que no le gustó de selección más allá de que no hace gol, que no produce gol, que otras cosas no le agradaron. Bueno, hay algunos momentos donde la toma de decisiones no es la correcta, yo por ejemplo vi algunas jugadas que donde Santis o el mismo Ardón llegando a línea de fondo, hay una donde él define, está bien, está bien cuando no tienes una opción, pero para mí esas tomas de decisiones son muy importantes, porque tanto Rubio Rubín como Darwin Long en algunos momentos gana la posición a sus marcadores, pero el centro ya no llega, sino que tiran al marco o hacen un centro muy pasado, entonces yo creo que en la toma de decisiones es donde realmente está fallando Guatemala, porque si la toma de decisiones fuera la correcta, tal vez nuestros centros delanteros pudieran tener más opciones de gol, ya se tiene la personalidad que dice Luis Fernando Tena que se ha ido ganando, el Rosa Internacional creo que también ya lo van teniendo, van mejorando bastante, lo de Franco me parece que son cosas positivas, pero ya te digo, para mí en la toma de decisiones es donde Guatemala está fallando. A ver, en esa posibilidad de selección que vimos en imágenes, en ese resumen, vimos claramente que intentaron por arriba, con el único centro delantero que se tenía, no fueron dos, fueron varios servicios al punto penal para ver si ahí había opción en el juego aéreo, creo que no es esa la facultad de Guatemala, yo comparto lo que dice Raúl, a lo mejor y central no pasa, central no pasa por nuestras virtudes, porque no somos normalmente, a la historia, me remito de selecciones, no son potencia en el juego aéreo, casi siempre era por abajo, en la distribución de pelota, creo que ahí sí comparto lo que dice Raúl, y vamos a escuchar si les parece, y luego voy con las conclusiones de Milton también, vamos a escuchar a Luis Fernando Tena, él habla de este partido ante Venezuela, saca, pues diría yo, las ideas de este juego, lo que le dejó positivo y negativo del enfrentamiento ante la Vinotito. No, vaya, fue muy parecido y el discurso es el mismo, tratar de ser los protagonistas del juego, de tener la pelota, de jugar en canche del rival, de darle una circulación rápida, de presionar al rival, a veces sale, a veces no, dependiendo, hoy también por momentos tuvimos el comando del juego, pero también por momentos Venezuela nos atacaba con mucho peligro y también circulaba muy bien el balón, pero esa es la idea, ahí creciendo poco a poco, jugar contra rivales más fuertes que nosotros, arriesgando el marcador, podemos ganar o perder, pero que vayamos creciendo en personalidad, en seguridad, en nosotros mismos, en creer en nosotros mismos, en tener cada vez más tiempo la pelota en nuestro poder. En general, creo que hicimos dos buenos partidos, hoy estuvimos mejor que el jueves, creo yo, un poco mejor, pero bien, vamos mejorando individualmente también, vamos incorporando gente joven como Jonathan Franco y como Cardosa, que ustedes tienen 20 y 21 años, y gente que va mostrando también que está pidiendo canche. Sigamos con el tema del profesor Luis Fernando Tena, ahora dice que la convocatoria a selección vendrá hasta mayo, recordemos que este mes de abril viene cargadísimo para los equipos de Liga Nacional por juegos de reprogramación, por finalizar la clasificación, por empezar la fase por el título, así que hasta mayo habrá convocatoria, nos comenta al respecto Luis Fernando Tena. Llegué un día después porque me enfermé del estómago, entonces tuve que retardar un día la llegada, pero por lo demás estamos muy contentos con la gente que hemos convocado aquí, realmente creo que todos han puesto mucho de su parte, creo que han cumplido, los conocemos bien, los hemos visto en partidos oficiales y con mucha exigencia, y han respondido muy bien, o sea, vamos viendo quién es gente de selección nacional, entonces la próxima convocatoria que hagamos, que ya va a ser en junio, mayo-junio, y que ya va a haber eliminatoria mundialista, pues puede variar un poco, pero no mucho de la gente que vino ahora, ¿no? Sí, en general bien, la verdad que creo que hicimos dos buenos partidos en términos generales, el otro día ya hablábamos que parecía incongruente porque perdimos, pero bueno, sabemos la fuerza que tiene Ecuador, y hoy creo que plantamos cara, el partido fue muy parejo, me parece justo el embate, quizá hubiera sido mejor el 1-1 o 2-2, por el espectáculo, pero creo que fue parejo, por momentos controlamos bien el juego, por momentos sufrimos algunos embates, ellos tienen gente también muy fuerte, pero en general, creo que podemos estar contentos con la actuación de los dos juegos, sacar conclusiones, para tener una convocatoria lo más certera posible para mediados de mayo. A ver, Milton decía que ahí está el tema de la convocatoria, no va a cambiar mucho para la eliminatoria mundialista, y es entendible, porque tampoco se tenga un universo tan exagerado de jugadores. A ver Milton, en lo que se refiere a selección nacional, ¿qué tanto puede cambiar de lo que vimos ante Venezuela, que fue mejor presentación que ante Ecuador, para ese primer partido eliminatorio? ¿Habrá un cambio de qué? Porque creo que si se juega como se hizo ante Venezuela y no se consigue el gol, no va a servir de mucho, hay que empezar ganando y eso significa hacer goles. ¿En qué crees que cambie Guatemala para ese primer partido de la eliminatoria? Pues precisamente eso, tiene que cambiar el tema de anotar, si no, marcas un gol con aproximaciones. Sí, lo que decís, si el tema es aproximaciones, Milton, Guatemala tuvo, pero no logra capitalizar ese tipo de llegadas. A ver, Sandy, entramos un poco en la discusión de todo esto, mientras vemos el arribo de selección nacional también, porque hoy arribaron al país después de estos dos compromisos ante Ecuador y ante Venezuela. A ver, sinceramente, ¿qué cambio vio de lo que vimos en el 2023 en la recta final ahora? ¿Positivo o negativo? No, de todo. Porque hay que mencionar que por lo menos en el juego contra Ecuador quizás la respuesta sería, más allá de que para mí hubo buenos pasajes del partido, quizás mermó un poco la selección, por lo menos si comparamos con el juego contra Ecuador un poco la personalidad, un poco encontrarse en ese fútbol, pero creo que ahora, yo no sé si lo comparte, Flaco, en el partido contra Venezuela, creo que Guatemala recuperó un poquito la esencia del buen fútbol que le vimos. Yo destaco mucho el primer tiempo, pero creo que es importante también hacer énfasis que los partidos duran 90 minutos y que se necesita una calidad y una cantidad que por lo menos le logre acompañar a los futbolistas terminar los partidos. Si hablamos, Flaco, de ese primer tiempo y de la generación de juego, por lo menos yo conté cinco llegadas de Guatemala al marco. ¿Es bueno? Pero a la vez es malo, porque no puede ser posible que de cinco no logre capitalizar una, un poco lo que usted decía. Claro, comparto mucho su comentario, Sandy. Yo no sé si vaya a cambiar porque ya con la inclusión de Mendes Lai, porque como se llama, es lógico que él cuando sea la nueva convocatoria, él va ya en los partidos oficiales, va a tener que jugar. No sé por quién, pero por ahí puede venir el gol, puede venir jugadas más claras y bueno, ahora como repito, ya se tiene la personalidad, la autoridad, ya los jugadores saben muy clara, ya tienen muy clara la idea, entonces me parece que se va por buen camino, pero sí, los jugadores tienen que mejorar mucho en la definición, porque se tiene llegada. Eso sería más caótico todavía o más preocupante, el que no tuviéramos llegada, pero se está llegando, entonces solamente hay que trabajar en lo que es la definición. Yo la verdad les digo que cuando uno ve de frente a la eliminatoria y ante los rivales que Guatemala tendrá que asumir, debería llegar el gol. Yo veo a esos primeros rivales, a excepción de Jamaica, que no deberían darle problema a selección nacional. El asunto es que si no hay gol, la misma selección se complica, porque en una eliminatoria el gol es fundamental, deja para ganar los partidos, que es algo lógico, para la diferencia de goles en el tema de la tabla de posiciones. Y en una eliminatoria hemos visto que Guatemala se ha quedado por diferencia de goles, a veces por no asumir esos compromisos en casa. A ver, esta selección va a tener que cambiar el destino de tantos años en los cuales no se ha podido lograr el objetivo. Hoy, que hay más selecciones involucradas para participar en una Copa del Mundo, pareciera que es ahora el momento, porque antes, ya sabemos, las plazas eran tres y un repechaje, ahora hay más posibilidad porque el mundial se juega en la región de CONCACAF y hay tres sedes, tres selecciones ya clasificadas y hay opción de otras tres plazas más repechaje. Entonces, si no es ahora, sinceramente, yo no veo en qué momento. Tal vez cuando el mundial vaya a llegar a más selecciones que participen ahí, ¿verdad? Que ya estamos hablando que si no se logra más adelante, si hay más participación, entonces es preocupante. Pero vayamos a ese futuro inmediato, es la eliminatoria al mundial del 2026. Yo creo que si no es ahora, no será, ¿eh? Y para ello hay que empezar a ganar desde el primer partido. No hay de otra. Ahora, Pedrito, a mí me preocupa, y yo se los comentaba fuera de cámara, me preocupa el que nuestro centro delantero titular ahorita, nuestro nueve titular, no juega en su equipo. Entonces, ¿cómo puedes agarrar la regularidad anotando? Jugando nada más, y él no está jugando. No está jugando. Ya, entonces eso sí preocupa. Pero a ver, ¿te recordás que no es nuevo? Es que en serio, desde que se fue Carlos, el Pescado Ruiz, no se encuentra un delantero regular, y miren cuánto tiempo lleva desde que Carlos dijo ya no más con Selección. Pedro. El mismo Amarini no tuvo un delantero que le hiciera gol de forma regular. Perdón, Sandy, me decía. Y aún con todos los goles del Pescado, ni siquiera así nos alcanzó. Y hoy no tenemos un goleador que por lo menos aporte, qué sé yo, la cuarta parte o la mitad de goles que anotaba el Pescado con la Selección. Para mí es preocupante. Es grave. Claro. Para mí es preocupante. Ese siempre ha sido el tema. Más allá de los jugadores que han pasado y de los técnicos que han venido, el tema es que Guatemala sigue carente de gol. Claro. El último goleador que fue Daniel Oguerra está retirado. Y no se retiró a una edad en la que dijeras ya se retiró por edad, pero tampoco era regular. Claro, tampoco es que él haya hecho una enorme diferencia y decir que no se vaya porque lo necesitamos. No, es que nadie ha asumido. No, y ¿sabes qué es lo que yo digo, que estoy muy de acuerdo con lo que han dicho todos, es que, por ejemplo, Rubio Rubino está jugando. Darwin Lom es un luchador de raza, pero también le hace falta el gol. Yo creo que, por ejemplo, el flaco José Carlos Martínez tiene dos meses para recuperarse y De Winder Bradley tiene dos meses para convencer a Atena. Yo creo que por ahí van las dos alternativas. ¿Verdad, Marín, y cuando encara qué fue la Liga C? Que se destapó con goles, pero por donde encontraba venían goles. Bueno, es porque el rival también lo permite. No nos vayamos a engañar en la eliminatoria, porque yo sí creo que vendrán los goles, que hoy no los tenemos, es preocupante, pero considero que sí ante estos rivales. Ya con Jamaica es otra cosa. Y si se avanza la siguiente fase, ahí los rivales son más difíciles. Y ahí el tema del gol creo que será más escaso aún. Entonces, imagínense, ahorita no hacemos goles, pero estamos positivos de que cuando empiece la eliminatoria ante los rivales que enfrentará Guatemala, que no son de primera línea de CONCACAF, es probable que ahí esa sequía se acabe. Y luego en la fase siguiente, si se avanza, ahí ya son otros rivales más complejos, de mejor marca, que te responden con gol. Yo sí creo que no se ha hecho habitual el tema del gol. Y si no se hace habitual, probablemente la primera fase sea un espejismo, nada más de goles. Y cuando vengan los más complicados, volvamos a caer en lo mismo. Porque, oíme, ¿ante qué rivales no se ha notado? Ante rivales de primera categoría, ¿no? Sí, exacto. Ecuador, Venezuela, Islandia, que por ahí es de categoría alta, no top en Europa, pero es categoría alta. Vamos a escuchar, si les parece, a José Pinto. Habla de su retorno al país acerca de los partidos que se tuvieron ante Ecuador y Venezuela. Bueno, las dos selecciones que enfrentamos en esta fecha FIFA eran selecciones importantes con jugadores en ligas top de Europa, de Brasil, etcétera. Y el crecimiento nuestro es bastante interesante. Hay patrones de juegos que se siguen mejorando. Hay una idea de juego, hay una selección que juega algo y eso es muy importante. No creo que estuvimos muy cerca de poder conseguir una victoria. Pero bueno, creo que son sensaciones importantes. Venimos con mucha armonía, con mucha confianza, ¿no? De que las cosas están haciendo bien y de que vamos por un buen camino. Bueno, este... Creo que los dos partidos fueron buenos. Lastimosamente el marcador no lo refleja así contra Ecuador, ¿no? Pero también jugamos bien. Nuestros patrones de juegos se vieron reflejados y nuestra idea también. Y luego la falta de gol, pues nosotros tranquilos porque creo que lo importante es en junio. Y si en junio el arco se abre y nuestra gente de ataque se encuentra con el gol, buenísimo, ¿no? Creo que es importante que lleguen a encontrarse con el gol en los partidos que son importantes. Obviamente estos son importantes, pero sabemos que el partido de eliminatoria es el más importante, ¿no? Entonces, si ahí nos encontramos con la victoria también que es importante y con los goles, es lo que nosotros vamos a buscar, ¿no? Ahí estaban las palabras de Pinto y ahora escuchamos a José Franco. Habla de su debut, muy contento porque debutó con la selección mayor. Y... No, la verdad que me sentí muy bien, creo que hice bien las cosas y pues ahora solo toca seguir en esa misma línea. No, feliz, contento, la verdad que orgulloso y pues qué más lindo representar a mi país, ¿verdad? No, que estaba muy bien, que había hecho un buen trabajo y que tenía que seguir así y que ahora, sí, claro, creo que esos equipos son buenos para nosotros para que las eliminatorias lleguemos de la mejor manera. No, bien, la verdad, contento y pues cómodo, la verdad que me sentí muy bien y el equipo me ha dado la confianza de la mejor manera. Bueno, ahí están las palabras de Jonathan Franco, que debutó precisamente con selección nacional. A ver, aparte de los que ya hemos visto de forma habitual, ¿qué podemos comentar de estos que debutaron, Sandy? Bueno, lo decíamos al inicio y creo que todos vamos a coincidir. A mí me gustó muchísimo, no sé si la palabra sea señorío como tal, pero yo lo sentí como un hombre con mucha experiencia. A Franco no le pesó, para mí fue un muy buen rendimiento por parte de él y creo que fue una decisión acertada por parte de Tena, el hecho de tenerlo en la alineación contra Venezuela. Lo de Cardoza, la verdad, me gusta mucho, creo que es un jugador con mucho sacrificio. Le estoy conociendo un lado que por lo menos con su equipo a veces quizás uno no lo ve, quizás incluso cuando manejábamos las probables con Milton durante los primeros días, nosotros no lo teníamos contemplado, ahí teníamos otras opciones, pero creo que está levantando la mano y para mí, no sé qué piensen ustedes, pero si lo utilizó contra Ecuador y lo repite contra Venezuela, contra Venezuela se conecta muy bien con Ardón, yo creo que por ahí Cardoza le va a pelear bien a Santis y a Mejía, que son los que van a estar peleando ahí, porque del otro lado ya sabemos que cuando venga Méndez, Méndez va a jugar. Para mí Méndez es fundamental, para mí Méndez será fundamental. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, Andy, creo que iniciar como titular para Jonathan Franco fue mucho mejor que los poquitos minutos que disputó, creo que es más difícil entrar a un partido que ya está en ritmo que haber iniciado como titular. Y el tema de Cardoza, yo creo que es una de las gratas sorpresas en esta selección, porque estoy seguro que hace un mes nadie de nosotros aquí podía decir que Cardoza le iba a ganar la titularidad a Cuilaparajía. Pero a ver, eso es hoy. Por eso eso es hoy. ¿Cuánto falta para la eliminatoria? Y sabes que tocas un punto importante. Y va a jugar con los que tienen o no experiencia. Sí. En una eliminatoria. Ese es otro tema. Sí. Ese es otro tema. ¿Sabes que tocas un punto importante? Porque con todo lo que viene en el mes de abril, ojalá que los jugadores lleguen estos al mes de mayo. Con este nivel, claro. Pero, a ver, Raúl, raro ha sido el técnico que juegue una eliminatoria con futbolistas de poca experiencia. Muy pocos. Muy pocos. Normalmente asumen los de experiencia y los jóvenes van tomando minutos poco a poco. Creo que lo que hizo Tena fue probarlos. Son minutos los que tuvieron, pero creo que los de experiencia asumirán la eliminatoria. Cuando sea necesario, entrarán los jóvenes. Sí, muchos técnicos lo dicen. Los patojos me pueden ganar partidos, pero los grandes torneos, los grandes... Los de experiencia. Los de experiencia. Que tampoco... A ver, eso es otro tema. Ahora, si vamos a los de experiencia, históricamente nunca han llegado a un mundial. Pero te dice eso muchas veces la actitud de un técnico. No voy con los de experiencia que ya saben jugar estos encuentros. Aunque muy pocos técnicos, como repetimos, se la juegan también. Sí, como Tena. ¿Te recordaste de Miguel Brindisi cuando llama a Martín Machón? Sí, 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 sí. Entiendo. O Dragos Lab cuando llama a Juan, creo, a Meme, a Juan Manuel. Claro, sí, sí. Pero si hay alguien que sí hace debutar jóvenes es Luis Fernando Tena. Vayámonos a los Olímpicos. Sí. Aunque tenía tremendo equipo ahí. Bueno, con México pausa. y regresaremos para hablar de la jornada porque hubo actividad. Cuatro partidos de la fecha 12. Dos se reprogramaron. Así que vamos a regresar con la Liga Nacional. La Liga Nacional. La Liga Nacional. La Liga Nacional. Y que nunca se logró. Estamos con la Liga Nacional. Vamos al juego entre Malacateco y el Antigua GFC. Revisamos todos los partidos. Los cuatro que se dieron. Cristófer Corado, Luis Ventura, César Yashcal, Diego Ger. Esto en el Estadio Santa Lucía. Partido que abrió la jornada 12. Así es. Este partido... Pues que terminó con una fiesta de goles. Y que... Pues empezaba con esto por el costado de la izquierda con Romario. Antigua jugó con este color lila. Romario con el remate que se estrella en el brazo de un zaguero y el árbitro correcto para señalar, Cristófer Corado, el penalti. Aquí vemos la repetición. Iba con trayectoria supuestamente de portería y con el brazo la toca y por ello el penalti. Y a cobrarlo en el minuto 23 de Winder Bradley para poner a ganar a la Antigua. 1 a 0 hasta ese momento. Y en la ejecución nadie invade. No. Nadie. Todos atentos porque el árbitro estaba viéndolos. Sí. El árbitro estaba viéndolos. En este sí, correcto. Antigua quería un poco más. Intentaba desde atrás salir jugando, pero el error en la salida lo corta en tres cuartos de cancha Malacateco. Una serie de rebotes que termina en los pies de Cristian del Hierro Ojeda al 44 y remata de esa forma al ángulo para poner el marcador uno por uno antes de concluir el primer tiempo. El corte ahí a medias. Luego Ojeda que hace una serie de circulación. El balón en el área. Una serie de pases que termina con el remate de derecha al ángulo. Pero es increíble que la posición complicó a los defensores. Correcto. La posición del jugador que ni siquiera corre tanto. Le llega el balón y todos están desacomodados. Mala le corta. Pero muy mala ahí la defensiva, ¿verdad? Lo que sí que mala salida también de Braulio. Sí, por supuesto. El corte es bueno, ¿verdad? El robo de balón es bueno, pero luego se quedan mal parados. Y este es un golazo. El que anota Nelson Andrade. El pase con el que rompen por completo el sistema defensivo. Ahí le va picando al vacío. Muy similar a una jugada con la que Antigua hizo gol. Muy buena jugada. En el defensativo. Aquí lo mismo. Le ganaron a todos la espalda. La manera en que recibe, se acomoda y patea. El 2 a 1. Pero la historia no se había terminado. Y Antigua todavía buscaba. En este balón filtrado para Bradley. Lo va a picar de esa forma de pierna derecha. Lo cruzó, quiero decir, al guardameta. Y de esa manera, marcaba el 2 por 2. Parte en buena posición. Se queda enganchado el que estaba marcando por la derecha. Y con ello, el 2 por 2 al 67. Pero ese gol, dale un 50% al pase. El cheque sí que la mete así. No, qué bien la metió entre líneas. Y justo donde era difícil para los centrales, que se quedaron, a ver, uno muy cargado al poste lejano. Y el otro muy cargado al primer poste del guardameta. Y el balón va en medio de los dos. No tienen ni siquiera reacción porque el pase es exacto. Para mí, creo que el cheque, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, es de los jugadores hoy en Liga Nacional que mejor hace pases entre líneas. Esos pases filtrados, creo que para mí el cheque es de los mejores en Liga Nacional. Y ¿sabes qué es lo más complejo en una cancha que no es habitual y que es sintético? Todavía calcular. ¿Eso ayuda más? Sí, pero calcular o no darle muy duro para que no se te vaya o que esté aquí corta. Claro, y este equipo de antigua, cada vez que salta al engramillado, siempre da de qué hablar. Ahora, sin sus dos referentes seleccionados nacionales, muestran siempre un buen rendimiento. Entonces, quiere decirte que hasta los que están en el banco tienen clara la idea y van para el mismo lugar todos. Yo creo que hay armonía en Antigua, ¿verdad? Hay un muy buen vestuario y eso se refleja en el campo. Vamos ahora al juego que tuvo Cobán ante Zacapa, Sandy, y aquí están los árbitros para este juego entre los Príncipes Azules y los Gallos. Así es, Pedro, arbitraje de Armando Reina y le acompañó como árbitro asistente uno, Juan Tifaz, el árbitro asistente dos, Pablo Ramírez, y como cuarto árbitro en la parte administrativa, Enrique de la Rosa, Estadio Verapaz, el sábado pasado, en punto de las 15 horas, se ponía a rodar la pelota, Milton. El equipo Zacapaneco, urgido de puntos para tratar de salir de la zona del descenso, llegaba así al Verapaz, este remate potente que llegaba a media distancia, no podía convertir el equipo Govanero. La respuesta de los Gallos, jugando todo por la derecha, el pase atrás y el corte puntual de Tales Moreira, reiterativas las acciones, ahora Tales es el que corre, si lo toca puede ser pédalti, el pase y ninguno llegó a buscar ese balón. Ahora la llegada es de los Príncipes Azules, y sale bien el guardameta Álvaro García para quedarse con la pelota, y Anderson se le lleva de taco y todavía de frente, el rebote sale y no le favoreció para nada, y Álvaro García, esta va a estar mañana en el top de Ataja, sin lugar a dudas, dos veces abajo y duro. Sí, dos veces abajo, sí. Ahorita se posiciona para puesto número uno, Milton, pero no sé qué vas a decidir mañana. En lo que vamos ahorita, en lo que llevamos viendo, sí, Yanderson Pereira en el área, la pone al piso, engancha hacia afuera y luego por adentro el centro, el corte bueno por parte de los Zacapanecos, no encontraba la fórmula Zacapa, llegaba por todos lados, otra buena llegada, gana bien la línea de fondo, Delfino Álvarez para la zurda, y a primer palo García extendiendo los brazos, otro de Delfino y otra vez García a encontrarse con el balón, y el árbitro decía que hasta ahí los primeros 45 minutos, de nuevo el equipo de Cobán empezaban con gol, y luego el remate desviado de la portería de García, por la izquierda el centro al área, Yanderson de cabeza y Álvaro García. Imagínense, Álvaro García figura en el equipo de Zacapa otra vez, y en puestos de descenso, y si no fuera por él, no sé cómo estuviesen, aquí el centro de Alexis Mata, y la pelota hacia afuera, ahora era Antonio López con el centro tiro, y García decía, mía, y se chocaba las manos ahí, porque hacían un buen trabajo, aquí el hombro con hombro lo ganaba el equipo de Cobán. ¿No hubo falta? No, ¿verdad? Hombro a hombro, creo yo. Y el remate, cerca del palo izquierdo, Zacapa era defenderse y aguantar y aguantar, y en esta Yanderson Pereira, arriba de la portería, de nuevo el conjunto azul, con el pase recentro de Yanderson, y el gol de Tales Moreira. La importancia de Yanderson, de no darla por perdida, cuando todos creían que se iba, muchos parados, el balón atrás domina, y de pierna derecha adentro. No sale esa pelota. Uno a cero al 92. No sale esa pelota. Sí, yo pensé lo mismo. Me parece que no. Es que pareciera que la rescata de... De la línea, en el aire es... En el aire es... Para mí, para mí no, ¿sabes? Pero me pregunté eso al verlo, sí. Sí, sí. La vamos a ver despacio. Yo sí tengo mucha duda. Yo sí tengo mucha duda de que haya salido esa pelota. No le podemos buscar la manchita y al gol, porque la verdad... No, es... Bien hecho por parte de Cobán. Muy bien de Yanderson. Primero porque no la da por perdida. Exacto. Sí. Exacto. Pero a Yanderson le falta su socio. Sí. Le falta su socio. Mira cuántas llegadas tuvieron. No te estoy diciendo que fueron tres, fueron alrededor de ocho, nueve llegadas para conseguir el gol. ¿Y quién define? Un defensa, ¿no? Tales. Bueno. Tales. Me parece que Cobán va, insiste, Yanderson está tomando el liderazgo por completo del equipo. Este señor hace en espacios reducidos maravillas. Y lo bueno es que ya jugó Casas. Sí, ya... Ya jugó el segundo tiempo. Pero no estuvo desde el inicio. Eso es a lo que yo voy. Sí, sí. Y creo que le hizo falta no tenerlo desde un principio. Porque mira cuántas oportunidades tuvieron en la primera parte. Que creo que hubo más en la primera que en la etapa de complemento. Sí. Entonces, bueno, ahí estamos hablando que sí. Ahora que ya está regresando Casas poco a poco, va a haber posibilidad. Esa es la anterior, ¿verdad? Sí. Cuando la quiere ganar. Pero, ¿es el defensor o le da en la rodilla? No, el defensor un gran cierre. Un cierre, ¿verdad? Perfecto, sí. Bueno. Aquí viene el centro. Parte habilitado, no hay fuera de juego. La pelota va cayendo, va cayendo. Es adentro. No, es adentro. Es adentro. No, es adentro. Ahí ya le pegó, Flaco. Sí, es adentro. Al Flaco no le convence. No, es adentro. Es adentro. Es adentro. Por completo. Sí, totalmente, es adentro. No hay duda. Tres a uno. No hay duda, es adentro. Incluso el balón cuando va cayendo, se ve que ni siquiera va a superar la línea porque está adentro. Ahí está, está adentro. No, no, no. Sí. Cero problemas. Mira todos los de Zacapa. Eso sí, el auxiliar ya mero se pasa la valla, ¿verdad? ¿Vieron dónde estaba? Se pasa de la línea el auxiliar justo para ver eso. Y creo que también el guardameta de Cobán hubiera reclamado, de Zacapa hubiera reclamado si hubiera conocido. Levanta la mano. Sí levanta la mano. No es tan... No hace énfasis, Flaco. Yo creo que cuando los futbolistas no hacen mayor escándalo... Es porque la vieron ahí. Exacto. Y él estaba bien en la jugada. Sí, para mí está adentro. Yo lo que digo también, habían ocho de Zacapa en el área. Sí, más de alguno hubiera podido levantar la mano, ¿verdad? Y decir, este balón está afuera. Para mí creo que está adentro. Cero problemas en ese sentido. Lástima por Cobán, por las llegadas que tuvo. Era para reflejar un marcador más amplio. Y Zacapa, con el triunfo de la X, cada partido es un martirio para los gallos. Shinabajul creo que se salvará. Pero vamos a ese juego, precisamente el de Shinabajul ante Huastatoya. Aquí está, para echar un vistazo, el árbitro del compromiso. Brian López, Jorge Ordóñez, Cristian Alvarado, Carlos Galindo, en el estadio de los Cuchumatanes. Jugaron sábado a las 18 horas. Este partido, sí, Flaco. La peor versión de Huastatoya en varios torneos. Sí. Este es el 1 a 0, al minuto 3. Tomás Pizarro marcó así. De un saque de banda sale el gol. Y cabecé en medio de tres que están ahí parados en el área y que ninguno de los tres se puso de acuerdo. Ahí se dice, era tuyo, no tuyo. En fin, Pizarro ponía el 1 a 0 al minuto 3. Huastatoya iba a encontrar este tanto rapidito al minuto 18. Yo creo que hay un fallo en el centro de la línea defensiva, que la pelota no le logra pegar. El defensa creo que se resbala, no sé. La voy a revisar acá de nuevo, porque el balón le pica. No, no llega, no llega. No llega y lo encuentra bien Oscar Reivía y ponía las cosas 1 a 1 en 18 minutos. El ex de Xela ponía el 1 a 1. El balón aquí no lo logra despejar el equipo de Huasta. Y luego el centro y pasa enfrente de todos. Y ahí cerquita el equipo de la X de conseguir el segundo. Error en la salida. Y luego, qué buen gol el que le sale de esta forma a Pizarro para su doblete. Primero él gana la posición del balón y por la forma en que va y taponea el despeje, queda modo para salir corriendo. Pero el portero entregado, ¿verdad? También un poco, ¿no? Sí, estaba adelantado. Sí, estaba totalmente. Y el jugador le da buena lectura, lo pide bien y... Y define con la zurda, ¿verdad? Sí. Le sale un golazo. Le sale un golazo, pero aquí la virtud está en presionar, que es tan importante y que pocos hacen en Liga Nacional. Esa presión alta. Jugá con el error del rival, te va a beneficiar. Y aquí se vio que le funcionó eso a la X. Este es el 3 por 1, anotado por Chabasco. Aquí engancha hacia afuera y luego... Es de Guárdame. Es que había mucha gente enfrente, pero creo que sí es de arquero. Sí, para mí es de Guárdame. Jordi Cifuentes fue el arquero de Guárdame. Esta es una acción que el árbitro dice que no hay falta, que no era penalti. El equipo de Chinabajul todavía tuvo un par más de aproximaciones, pero coincido con lo que decía Raúl, con esa contundencia en el tema de decir que esta versión de Guastatoya sí hacía mucho rato que no se vio. Te da muchas facilidades. Lo que pasa es que con el resultado 3 a 1 es más escandaloso, pero Guastatoya venía avisando de su irregularidad. Porque, a ver, lo mencionábamos cuando fue el viernes, que Guastatoya no daba señales, no nos indicaba que quería pelear por el título. Porque yo decía, se va a clasificar porque el torneo es de 8 los que avanzan, de 12 que participan, pero Guastatoya sí, realmente un nivel que no habíamos visto en el equipo pecho amarillo, al menos desde que llegó a la Liga Nacional en el 2014. No así. Siete son sin ganar. Bueno, ya te refleja por qué razón las cosas no le salen, pero perder así, 3 a 1, ahora la X, muy bien, está dando un paso firme para quedarse en la Liga Nacional. Y ahí están viendo cómo llegan al tema administrativo, al tema económico, que lo quieren ir resolviendo, que les ha estado afectando durante este campeonato. Milton, rápidamente, pero es que partiendo desde la alineación de Guastatoya, no solo la ausencia del guardameta, por lo menos hay cuatro jugadores que uno ya conoce con Guastatoya. Si Milton la dice rápidamente, ustedes se van a dar cuenta que es un equipo que uno normalmente no ve de Guastatoya y es por razones más allá del fútbol, es lo que a mí me dicen. Yordi Cifuentes, Walter García, que se fue expulsado al 77, José Almanza, se fue expulsado al 51, Héctor Prilwitz, Oscar Raybilla, Eduardo Beltrán Soto, William Fajardo, José Andrés Ruiz, Dilan Palencia, Berna Bernández y Brian Morales. Ahí está, y los de renombre de la línea defensiva y los que juegan por afuera. Wilson Pineda, el Machaca. Omar Domínguez. Pero a ver, tal vez faltaron, pero andate a esos siete juegos anteriores, a esos seis anteriores, estuvieron ahí de titulares y tampoco pudieron ganar. Y te doy la banca para que veas si estaban. Adrián Delemos, Denilson Sánchez, Anuar Peláez, Brian Linares, Omar Domínguez Palafox, Robin Betancur, Nelson García, Víctor Armas y Rubén Darío Morales. Bueno, algo pasa ahí. Se tendría que ver lo de Adrián Delemos, porque él siempre ha sido como titular y hoy sale en el banco. Pero igual, Raúl, lo de Omar Domínguez, lo de Betancur. Mirá quiénes estaban en la banca y que no fueron titulares. Y entonces, si fueron en los partidos pasados, sí fueron, tampoco ganaron. El tema ahí hay algo más, es un tema más complicado de lo que parece. Bueno, ahora sí, nos vamos al juego de Coatepeque ante Misco. Misco tropezó. ¿Y en qué momento tropieza el conjunto chicharronero? Luis Escobar, Humberto Panjok, Raúl Jiménez, Mario Noriega. Esto en el Israel Barrios ayer para cerrar los partidos que se dieron de la jornada 12 entre viernes, sábado y domingo. Este partido va a tener un gol bastante rápido y va a llegar acá, moscoso al corte y en la primera aproximación. Luego, otro centro, ahí queda el despeje a medias. Y qué manera de prender ese zapatazo, Didier Danielan, a los nueve minutos. Qué golazo. La verdad que sí. Mira la potencia. Yo creo que le pega mal y por eso la meto. Le sale un golazo. Qué golazo. Qué golazo para el uno por cero. Pero, Guatepeque quería más y aquí va de esta manera a seguir encimando el arco de la portería de Moscoso. Misco con esta. Qué atajadón el que se manda el guardameta Van der Kruz. Y así el uno a cero al final de la primera mitad. Guatepeque iba a tener algunas otras oportunidades, pero Misco iba a tener también otras para responder. Este cabezazo que llegaba. Luego esta otra acción desde el costado de la izquierda, Moscoso que tapaba. Y luego el complemento defensivo de Sotomayor. El centro desde la derecha, cabezazo al palo. Y luego la volvía a salvar el equipo de Misco. Y finalmente dijo gol. Este era el tanto. Sí. El 2 a 1. Este es el de... El 2 a 0, el de Víctor Ábalos. Aquí lo vemos. Es muy rápida la jugada. Ay, ay. Es bastante rápida. Y era el 2 a 0. Y bueno, Misco se iba al ataque. Iba a encontrar el gol del descuento con este autogol de Edgardo Mira al minuto 68. Era lo que comentábamos la semana anterior. De que Misco podría tener problemas en su ataque porque no tenía sus dos centros delanteros. Sí. Ya. A Darwin Long por estar en selección y a Caballero por estar suspendido. Y aquí, de tarjeta roja, para Luis Pedro Rosas, ya sobre el final del partido, por una doble cartulina a María. Y el partido se iba a terminar con la victoria de Coatepeque, que empieza a ganar otra vez. Pero ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Ya no les alcanza. Bueno, mensajes. Regresaremos para las estadísticas después de estos cuatro partidos de la jornada 12. Sientes que estás mal, débil, a punto de caer con gripe. No te preocupes. Llegó lo que necesitabas. Gloranta bebida caliente. Un delicioso preparado natural de infusión casera a base de quión, miel y jalea real que ya viene listo para tomar. Solo mezclas una taza de agua caliente y listo. Su penetrante vapor aroma mentol te ayudará a despejar tus vías respiratorias y a sentirte mejor. Así que ya sabes, si necesitas ayuda para aliviar la congestión y sentirte mejor, prueba Gloranta Caliente. Te levanta inmediatamente. Así queda entonces la tabla de posiciones. Después de estos cuatro partidos, Antigua comanda la tabla. Cobán saltó al segundo lugar. Misco, Comunicaciones, Chinabajul, Municipal, Malacateco y Xelajú. Algunos tienen que ponerse al día aún con sus encuentros. Si hoy finalizará la clasificación, Antigua, Xela, Cobán, Malacateco, Misco, Municipal y Comunicaciones ante Chinabajul. Guastatoya, Chuapa y Coatepeque, al igual que Zacapa, cierra la tabla. Vamos con el tema del acumulado. ¿Cómo queda entonces? Allá en la parte baja, Zacapa, 27 puntos. Xela, 32. La X, 33. Guastatoya, 36. Bien por Chinabajul. ¿Cómo ha ido levantando a pesar de los problemas? Y Zacapa se está hundiendo. Y Xela, Xela no debe confiarse. De Coatepeque, Chao, de la Liga Nacional. Vamos con los goleadores. Nos dice lo siguiente. Casas que regresó, aunque no anotó, se mantiene en el goleo con 7, seguido de Rotondi con 6, Pizarro, 5, Matzola, 5 y Caballero, 4. El tema de los guardametas, el menos vencido es Freddy Pérez. Ahora comandando esta estadística. Le sigue Linares con 9, Moscoso con 9, Calderón con 10 y Medina con 10. La próxima jornada, entre miércoles, jueves y sábado, el 27, estamos hablando, jugará a Choapa ante la X y Antigua Ante Comunicaciones. ¡Qué partido el Jueves Santo! Título imperdible. Sí, ahí se puede definir el primer lugar, Jueves Santo, Zacapa ante Xela. Ahí pueden descender a Zacapa. Claro, sigamos con más partidos. También Jueves Santo, Municipal Cobán y Guastatoya ante las Serpientes. Y el sábado de Gloria, Misco enfrentando a los Toros. Pausa y volveremos con la fecha FIFA y los partidos más importantes en el mundo. Nos vamos, Comunicaciones después de la derrota ante Pumas, a encarar el juego contra Antigua. Vamos a hablar de eso ya mañana en la previa. Con permiso. Un saludo rápido, ¿sí? Sí, sí, rapidito. Solo para mi sobrino, Jonathan Chacón, que ayer estuvo de cumpleaños. Ah, bueno, un abrazo. Que no te bendiga, mi hijo. Feliz cumpleaños. Hasta mañana. Pásenla bien. Con permiso. No te bendiga, mi hijo.